Hola, querida gente, ¿cómo les va? Roberto Piazza desde Barcelona, directamente. Estamos frente a una de las catedrales más importantes del mundo, de la historia del mundo. Está construida por el artista Gaudí. Data del año 1982, casi los comienzos del art nouveau, que en realidad nace desde 1856. ¿Y cómo se llama? Se llama La Sagrada Familia, y ustedes podrán ver, es una obra muy ecléctica, muy rara, muy extravagante, muy sofisticada. Tiene de todo, no podría describirla en tan poco tiempo a todo lo que ustedes pueden ver, porque es una cosa maravillosa. Tiene mosaico, tiene figuras, tiene geometría, tiene turismo, tiene futurismo. Tiene todo lo que tiene que tener el arte. Es una acumulación de datos de arte en general. Yo creo que la locura llegó al extremo máximo de la maravilla. Es mágicamente maravillosa. Gracias.